Bienvenidos a la sección de responsabilidades de un líder. Iniciemos con cultura. La cultura generalmente son creencias, valores y costumbres y esto se aplica a la cultura organizacional o la cultura de cualquier compañía. Dentro de una compañía de software, la cultura es esencial porque trabajamos con muchas personas desarrollando código, lo que llamamos pegados a la computadora, creando un producto. Entonces la empresa trata de crear esos valores y costumbres y una de las cosas en la que he llegado a creer firmemente es que la cultura en las empresas es increíblemente importante y es algo que mucha gente no entiende en absoluto. La cultura es una consecuencia natural de la evolución de la empresa. Por lo tanto, consulta cuáles son los valores de la empresa donde trabajas. Busca un mentor que te explique cómo es la cultura, ya que como líder este es un factor que debes saber. La cultura son reglas compartidas, generalmente tácitas en una comunidad, en nuestro caso, de la empresa de tecnología en la cual trabajamos. Si ingresas a una empresa con valores fundamentales, estos valores probablemente fueron creados por los fundadores o los fundadores y los primeros empleados. Por lo tanto, reflejan la cultura de la empresa. Ya que la cultura está ligada a los valores y las costumbres que tiene la empresa, puedo darte un ejemplo. Todas las empresas tienen diferente tipo de cultura y diferente tipo de costumbres. Hay empresas que tienen los viernes libres y trabajan solo del lunes a viernes. Esa costumbre se hizo desde el inicio de la empresa y se quedó como costumbre y es parte de la cultura. Los viernes no trabajamos, los viernes es free. Otra parte de la cultura empresarial puede ser los snacks. Cuando empezaron los fundadores a crear la empresa, tenían una oficina donde tenían una cocina y esa cocina se convirtió en algo donde se reunían a comer y pues se creó algo para colocar diferentes snacks y tú puedes ir a esa parte de los snacks en cualquier momento. Eso se convirtió en parte de una costumbre. Otro ejemplo sería que tenemos igualdad de género. Hay compañías que tienen un valor interno donde 50% son mujeres y 50% son hombres trabajando. Esas fueron reglas que se crearon desde el inicio o puede que se crearon un poco después, pero quedaron como un valor dentro de la compañía. Otro ejemplo es dar más tiempo a los empleados. ¿Qué significa? El PTO, ese pay time off que dan las empresas, algunas empresas, donde tú tienes tus días de vacaciones, tienes días de permiso que son obligatorios, pero tienes más días de permiso. Entonces las empresas lo que hacen es que si antes daban 5, ahora dan 15 y así sucesivamente. Entonces las reglas dependen de la empresa, dependen de cómo se crearon, dependen de cómo los fundadores empezaron a crear esas costumbres y esas costumbres quedan a lo largo y se crean como cultura. La cultura, como ya lo vimos, es la formación de valores y costumbres que puede tener una empresa y a eso debemos tener un gran cuidado porque hay cultura que encaja para una persona y hay cultura que no encaja para una persona. Por lo tanto, es bueno hablar del culture feed. Es la evaluación de cómo encajas en los valores de la compañía. Este término es tremendamente usado en el proceso de entrevista y es parte del proceso mismo. Los managers de las compañías evalúan en una conversación si encajas con la forma de trabajar social en la empresa. No tiene nada que ver cómo desarrollas software o hardware. Es medir si haces parte o no de la filosofía y creencias y valores y puedes llevar estos valores en tu día a día en la compañía. Y más importante, como líder, poder compartir la cultura con el equipo de forma continua. Culture feed va a ser un término que escucharás dentro de tu carrera de tecnología y es importante porque la empresa tiene su cultura y vamos a ver cómo las personas encajan en esa cultura. La idea es poder hacer match porque entonces te sentirás de una manera muy agradable trabajando en esa empresa en tu día a día. Aquí te traigo una frase de Richard. Él nos comenta acá que no hay una fórmula mágica para crear una gran cultura de compañía y que la clave es solo tratar a tu equipo como tú quisieras ser tratado. La mayoría de las empresas atraen y retienen el mejor talento disponible y en muchos casos la tasa de rotación en muchas de estas empresas es cercana a cero. Cuando hablamos de tasa de rotación significa que cuánto tiempo tarda una persona en una compañía y rota a otra. Entonces si una persona trabaja un año en una compañía y rota a otra puede ser por muchos motivos pero no necesariamente debe ser por la cultura. Debe ser por otro cambio de carrera, otro reto, etc. Pero lo que hacemos como compañía es que la cultura retengala en mayor garantía de tiempo a esa persona. Entonces, ¿cuál es el secreto? Todas las grandes empresas tienen características similares y su fortaleza más importante es su cultura y la capacidad de sus líderes para empoderar, inspirar y motivar a sus equipos para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Pero lo que realmente es asombroso es que el dinero a veces no es el principalmente motivador para muchos de estos empleados. No están obsesionados con solo generar ganancias. Muchos de estos empleados aman el espíritu familiar de la empresa y los que lo mantienen inspirado y motivado para rendir al máximo. Y eso, amigos míos, es la cultura de compañía. Es sumamente importante que una empresa, cuando comienza como startup empiece a crear esa cultura organizacional. Porque también como empresa, cuando iniciamos, iniciamos con el empuje de crear un producto para colocarlo en el mercado para generar ganancias. Porque también es importante hacerlo. Pero al paralelo debemos jugar con crear esa cultura día poco a poco mientras la empresa está evolucionando. No se puede crear una cultura en un día. La cultura, recuerden, son creencias, valores y costumbres que tiene una compañía desde sus inicios.